Estamos trabajando en una nueva reforma para poder meter dentro de los decomisos que se hagan, poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la producción de las metanfetaminas y el fentanilo. Estamos trabajando en eso, yo creo que en un par de meses ya tenemos mayor información, que alguna se les podría comunicar, alguna otra no por cuestiones de seguimiento de casos que hay ahí en puerta. Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención.